¿Qué tal amigos de Tele3? Estamos en Arauco, en un sector donde bomberos especialmente ha tenido que apoyar a varias familias que se encuentran completamente aisladas por la crecida de los ríos. Están sus casas inundadas, por cierto hace más de tres días y se están quedando sin víveres. Y por esa razón muchos de ellos intentan salir hacia el pueblo, como pueden, en algunos casos caminando o en bote, y luego comienzan a regresar con los víveres e incluso con algunos perritos que se encontraban un poco extraviados a raíz de toda esta emergencia. Es parte de lo que todavía se está viviendo aquí en esta comuna, una de las más afectadas por el sistema frontal, en donde en este momento no está lloviendo, pero por cierto la emergencia todavía no termina. Gracias.